Mientras en algunas estaciones de servicios de diferentes jurisdicciones del país empezó a notarse una escasez del gas natural comprimido, Canal 2 recorrió diferentes estaciones de la capital Jujenia para conocer cuál es el panorama. Si bien en algunas estaciones señalaron que hasta el momento no registran faltante de este producto, los playeros notan que la mayoría de los automovilistas ahora eligen llenar el tanque con este producto. Algo que no solía verse durante las cargas. En este momento nos encontramos en una estación de servicio ubicada sobre Avenida Urquiza donde los playeros apuntaron que no hay faltante de GNC y que la carga se está haciendo de manera normal. También recorrimos estaciones de servicios ubicadas en Ruta 66, en este caso YPF donde mencionaron los trabajadores que los automovilistas están llenando el tanque. Algo que no solían hacerlo bastante o frecuentemente. Por otro lado, también recorrimos la estación de servicio Action ubicada en colectora de barrio Las Lomas. Desde este surtidor señalaron que a medida que las temperaturas bajan el consumo de gas en hogares aumenta y genera que haya escasez en las estaciones y estas tengan que trabajar con menos surtidores. Mientras tanto, el panorama por el momento es normal. También nos acercamos hasta la estación de servicio Shell ubicada en Avenida Hipólito Yrigoyen donde conocimos que el panorama por ahora es normal. No obstante, dieron a conocer que varios automovilistas consultan sobre una eventual escasez de GNC. Recordemos también que la estación de la Ola de Frío disparó el consumo energético y algunas distribuidoras de gas natural tuvieron que cortar la semana pasada el suministro considerado interrumpible. De esta manera, afectó a casi 200 estaciones de servicios del país que surten gas natural comprimido. ¡Gracias!